hola a todos cómo están soy melina nuevamente si ese es el vídeo famoso vídeo que voy a hacer de que voy a mostrar mi cuerpo a mí sí lo voy a hacer también voy a mostrar mi alma quién soy yo y el motivo por el cual estoy en una felicidad única si viste el vídeo y no entendiste porque ya si estás viendo este vídeo es porque puse un vídeo en inglés y viste algo es porque personas me preguntaban acerca de mi cabello si este es mi cabello pero cuando me ven con extensiones o cosas así me preguntan ese es tu cabello y también ese es mi cabello míralo aquí es mi cabello y lo compré eso es mío carambas a otra cosa que quiero que sepan es que voy a ser completamente honesta y real y que ustedes estén preparados para lo que van a escuchar y lo que van a ver ya que es a nivel educativo y para ayudar no sólo a las personas transgéneras y a las personas transexuales tanto hombres como mujeres transsexuales sino también a la sociedad para que nos entiendan un poco más y voy a ser ciento por ciento real 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 si tú eres un menor de edad y no entiendes o no sabes y no estás preparado para esta clase de información de lo que vas a ver por favor por favor por favor te lo recomiendo que le pongas pausa y que te retires es un tema muy 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 amplio y si no tienes y si no estás con esta capacidad de tener unos ojos abiertos y unos y unos oídos y es de escuchar y para para educarte simplemente para educarte si no compartas este tema créeme que que va a ser muy beneficioso y para esas personas negativas y que hacen que simplemente también para ustedes y si eres y si no compartes esto por favor simplemente no lo veas sólo eso bueno en la parte de que estoy siendo real también ya vieron pues obviamente mi cabello estoy siendo completamente real y estoy haciendo esta prueba para que vean lo real que voy a hacer hoy no tengo absolutamente nada de maquillaje eso es lo real que voy a hacer hoy ciento por ciento quién es melina melina es una persona que creció en barranquilla colombia soy una mujer transexual obviamente nací como niño y si quieres saber mi nombre de niño en uno de los vídeos en uno de los capítulos está así que te recomiendo que si te interesa saberlo ahí está ahí lo digo y vivía en barranquilla en colombia en una sociedad machista también en la manera en que mi mamá me me crió fue en la parte religiosa y pues empecé ese conflicto siempre que sabes que tengo su razón me sentí niña en mi mente me sentí niña obviamente anatómicamente lo que veía en el espejo era un niño un varón y a raíz de eso por la sociedad y todo eso empecé a vivir una vida pero para los demás en qué sentido empecé a yo fui siempre un niño femenino pero empecé a adaptar cosas masculinas cosas me pensé como a masculinizarme para la felicidad y aceptación de otros de hecho hasta tuve novias hasta me hasta pensé y hablé de matrimonio con una niña a la cual ojalá dios me dé la oportunidad de verla enfrente y si tú la conoces y le digas que en realidad eso para mí es muy fuerte ya que yo la usé porque yo no estaba feliz y quería presentarle a mi familia ya la sociedad esta felicidad de que si tienen un hombre o sea de que si soy un hijo de que si soy un amigo en la parte hombre pero en realidad me estaba haciendo daño a mí porque yo no estaba siendo feliz y ustedes se imaginan de yo me hubiese casado con esta niña lo infeliz que lo hubiese hecho ella porque yo no era feliz entonces o sea eso es es muy 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 delicado así que si si tú eres si te sientes transgénero y no sólo transgénero en el lgbt se consciente y responsable de tus actos porque afectan a muchas personas y si tú no eres feliz vas a vas a hacer vas a crear un conflicto y es lo que estamos viendo ahora en personas transgéneros que lo hacen a tarde edad o que simplemente esperan a que los padres fallezcan porque no quieren darle ese dolor y se sacrifican esos ellos mismos y si lo están haciendo por eso o sea mis respetos porque en realidad yo no y en eso quizás fui egoísta porque pensé fue en mí en mi felicidad no la pensé ni de mis papás y de mis hermanos y de mis hermanas no la pensé fue por mí y soy responsable de eso por eso tantas cosas gracias a dios en mi familia mis padres sí me tuvieron sus preguntas obviamente y mi mamá más que todo pasó por una etapa y muy corta gracias a dios de que no de que no entendía no lo aceptaba ella no me quería ni ver y eso lo entiendo pasó como ella dice muchas visit y visit y tú anda se me olvidó la palabra sorry mami ella pas fue fuerte para ella obviamente pero ya lo entendió y le doy gracias a dios por esto de que inclusive mi papá mi papá lo primero que me dijo fue está seguro lo que tú vas a hacer la 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 bueno después que tú estés feliz y que no hagas nada malo todo está bien ok perfecto o sea y para mí fue una sorpresa me sé que me vale más atrás y ellos y cuatro ataques pero no sea pero bueno entonces eso es quién soy yo he hecho cosas en mi vida he tomado decisiones erróneas en las cuales he mentido en las cuales he usado a personas no lo voy a negar me no me arrepiento de eso arrepiento la parte en que en que he herido a personas por mis actos pero he aprendido de eso y esta es la parte de la felicidad y el cambio que estoy teniendo en no en no mentir más en 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 ser quien soy yo realmente en tomar responsabilidades por mi vida porque antes estaba simplemente viviendo mi vida simplemente gracias a dios hasta cierto nivel no 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 fue más no termine más no termine mal gracias a dios reaccione pero también porque porque me siento feliz conmigo misma conmigo misma e inclusive estaba dejando personas en mi vida y si tú me conoces y en desafortunadamente esto lo digo en este vídeo porque es para la comunidad para la cultura costeña y eso colombiana yo estaba dejando personas en mi vida inclusive personas gays que amigos gays que si me hablaban de frente y se avergonzaban de ser mis amistades familiares tenía eso de hecho personas con las cuales salí en relaciones que tuvieron ese contacto conmigo y que obviamente también es una consecuencia yo no yo no pedí ser tu familiar yo no yo no yo no te pedí ser que tú me conocieras en una discoteca y que y que te gustase mi forma de ser y que fueses un amigo mío yo no te obligué a que tú fueses amigo mío yo no te obligué a que tú fueses mi pareja en cierta o mis parejas en cierta o simplemente hasta ese como le decimos en barranquilla el tramullo yo no o sea y eso todo eso es consecuencia en todas esas personas tanto familiares amistades y personas con las que salí en relaciones me he dado cuenta que se avergüenzan de eso es que se avergüenzan de eso y lo sé por qué porque no están felices con ellos mismos porque les presta y para rematar en esta y me irrita eso le prestan mucho al que dirán de la gente y especialmente en la sociedad costeña colombiana dios no vea abran los ojos sean felices sean felices que se caiga el mundo y se les importa mucho lo laboral entiendan esto en colombia en colombia leyes nos protegen puedes hablar puedes ves a la mesa LGBT o búscate un abogado hay muchas cosas que te protegen hasta el hecho de transición edúcate si eres una niña transexual si no quieres hacer cosas que no quieres hacer te puedes educar o sea hazlo y me tocaré este tema mucho 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 más oh my god ya son 8 8 minutos ah bueno ya eso es quién soy yo melina internamente ahora me voy a la parte corporal les voy a explicar cosas en mi cuerpo que aprendí a querer y que soy feliz y bueno y que en realidad eso aprendí que están en mi cuerpo y ya hey ya las tengo ya así hice cosas para alterar mi cuerpo para mi felicidad y ahora estoy tal cual como estoy una de esas es lo que tengo entradas es bueno no sé si sabían o no pero tengo entradas pero ya aprendí a manejar eso tengo en mi piel en mi rostro manchas no sé si alcanzan a ver por esta luz o de hecho empecé a hacer este vídeo en el clóset porque aquí es donde empezó todo ya sabes el típico se salió del clóset aquí fue donde empecé eso no sé si lo dije al principio pero bueno por manchas del sol yo antes mejor dicho yo ni protegía con protección solar y me metí en la playa en cámaras de bronceado simplemente de bronceado por eso también tengo cicatrices de acné obviamente por adolescencia por cosas que experimenté por malos hábitos de comida y que para hacer y si tú me conoces sabes por qué y de hecho hasta si me preguntaste este te mentí porque eso para mí era o sea no es no es ya me estoy encorando antes de tiempo no es no no me gustaba decirlo en mi cuerpo obviamente tengo escenos de implante tengo vellitos que me están saliendo por aquí por la oreja por estos mismos a mí de años si no me si no me recortó los vellitos de la nariz para sale y es una araña tengo pelitos por aquí lo que yo le digo los pelos de hombre pero ok de los quitas y ya no tengo una 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 cintura pequeña alguien me dijo por ahí en un comentario de hecho está por ahí unas fotos que más tienes cintura una bolsa de leche yo eso lo sé y estoy feliz de hecho quise hacer una cirugía de romper las las costillas pero nuevamente ya a mis de edad es muy tarde porque la calcificación de los huesos ok aprendí a eso aprendí eso me hice no hizo una liposucción así porque siempre he sido delgada pero si me saqué ciertos gorditos me cuando me sacaron grasa me las pusieron aquí también tengo un espacio aquí en los dientes por cosas que mi papá cuando estaba pequeño no sabía manejar eso con nuestro dentista y como tres un diente montado ahora aquí eso pero ya estoy feliz eso eso sí lo quiero cambiar pero con tiempo ya no voy a estar corriendo andar 10 minutos y ya todo eso y estoy feliz estoy feliz ahora antes de mostrarte mi cuerpo quiero que sepas que este es el cuerpo de una mujer transexual transparente y ojalá esto te haya ayudado comparte este vídeo nuevamente te lo digo comparte los que hayas visto hazme todas las preguntas voy a poner mi facebook mi instagram y twitter hazme todas las preguntas que quieras yo también las hice y ojalá esto les les ayude a muchos los quiero mucho los quiero mucho y saben que no voy a mostrar mi cuerpo simplemente querían que pro